Mi hija de cuatro años tiene una amiga invisible y resulta que es mi abuela Teresa, que murió hace dos años. Está todo el día diciendo, esto me lo ha dicho la abuela Teresa, hoy he dormido con la abuela Teresa. Mira mamá, ya le he enseñado mi vestido a la abuela Teresa. Al principio nos daba ternura, nos hacía gracia, ahora nos está ya asustando un poco. Y esto te lo digo en broma. Mira, un suscriptor, cuando he mandado el email contando esto, me ha escrito un poco enfadado diciendo que no lo está imaginando, que posiblemente sí que esté viendo a mi abuela, que esté soñando con ella y confunda los tiempos porque somos seres divinos y estamos en realidades paralelas y tal. No lo sé, pero vamos a partir del hecho de que mi hija está creando una fantasía, una ficción. Y eso está bien, porque los seres humanos tenemos esa gran capacidad y ventaja evolutiva de crear ficciones. Eso nos ayudó en su día y hoy en día a sobrevivir en este mundo. Y es lo que nos diferencia de otras especies. Por ejemplo, los zoólogos han descubierto que los monos pueden avisar a sus compañeros de que hay un peligro. Tienen una llamada que significa, cuidado, un águila, que es una llamada, un sonido diferente a, cuidado, hay un león. Han visto que son dos formas diferentes de comunicarse y esto me parece increíble. Pero nosotros vamos mucho más allá. Somos capaces de anticipar, de recrear, de recordar, de imaginar todos los posibles peligros. Y somos muy buenos en ello. Y hay que aprender a utilizar esta cualidad de la mente a nuestro favor. Porque puede ir a nuestro favor y va a nuestro favor, pero también, como ya sabes, en nuestra contra. Por eso, cuando tengas momentos de angustia, para y fíjate en qué estás pensando. Porque la ansiedad es un barómetro que te está indicando que algo se está cociendo en el pensar, que estás anticipando algo del futuro, que estás poniéndote en lo peor o en lo malo, en lo que puede pasar. Estás imaginando o estás teniendo conversaciones mentales internas que están condicionando una reacción emocional determinada, de ansiedad. Y hay personas que me dirán. No, Rocío, yo hay momentos que tengo ansiedad y que simplemente tengo una sensación de ahogo en el pecho y no estoy pensando en nada. Vale, lo tomo por válido. Hay momentos en los que no hay pensamientos concretos. Pero lo más probable es que esa persona, ante ese síntoma físico, genere más pensamientos. Como por ejemplo, con la sensación de ahogo. ¿Y si me dura esta sensación en la reunión y no la hago bien? ¿Y si esta ansiedad me dura todo el día? ¿No será que tenga un problema respiratorio que no me he dado cuenta? O sea, que suele haber pensar en la ecuación. Es muy importante darte cuenta de estos pensamientos. Darte cuenta de que es esa cualidad, esa ventaja evolutiva, haciendo su labor. Son pensamientos que simplemente emergen porque tienen que hacerlo. Y tú decides qué hacer con ellos. ¿Te los crees? ¿Los ves simplemente como una opción que te presenta la mente para advertirte de los posibles, que no probables, peligros? Darte cuenta de que simplemente es una película mental. ¿Ser capaz de distanciarte de ella y que no genere reacciones emocionales, sino simplemente tomarlo como datos que está aportando tu mente, tratando de ayudarte? Bueno, esto puede parecer sencillo, pero sabemos que no lo es tanto si no comprendes a fondo los mecanismos de la mente. Y para hacerlo, te animo a que te suscribas en rociolacasa.com a mi newsletter donde recibes e-mails diarios explicándote todo este tipo de cosas. También te animo a que te suscribas a mi canal si te ha gustado este vídeo. Cada día somos más y eso es una maravilla porque estamos entre todos aprendiendo cada día a generar calma, claridad y confianza. Para así ser cada vez más libres y más felices. Un abrazo.